Mi Jesús, mi alma te anhela Mi Rey, mi corazón te espera Estoy esperando tu venida Estamos cansados, queremos verte ya ¿Hasta cuándo tendremos que esperar en este mundo Tan lleno de maldad Anseamos tu venida Oh mi Cristo, por favor vuelve ya ¿Hasta cuándo tendremos que esperar en este mundo Tan lleno de maldad Anseamos tu venida Oh mi Cristo, por favor vuelve ya Vuelve ya Mi alma te anhela Vuelve ya Mi espíritu te desea Vuelve ya Te esperamos Oh mi Cristo Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Mi alma te anhela Vuelve ya Mi espíritu te desea Vuelve ya Te esperamos Te esperamos Oh mi Cristo Vuelve ya Vuelve ya Por favor Por favor vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Mi alma te anhela Vuelve ya Vuelve ya Mi espíritu te desea Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Te esperamos Oh mi Cristo Vuelve ya 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 Gracias.